Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El exitoso y atractivo actor Kahn Yaman continúa ganando premios, sumando otro éxito a su carrera. Kahn Yaman, cuyo nombre hemos escuchado con frecuencia últimamente, continúa conquistando los corazones de sus fans tanto con su actuación como con su apariencia. Kahn Yaman, que lleva muchos años apareciendo en las pantallas y mostrando actuaciones exitosas en diferentes proyectos, es frecuentemente mencionado entre los premios que ha recibido. Kahn Yaman, que recientemente se ha convertido en uno de los nombres más populares del mundo de la televisión turca, ha ganado numerosos premios por sus exitosas actuaciones en varios proyectos. Kahn Yaman, quien fue nominado en muchas ceremonias de premios gracias a la profundidad y el talento actoral que sumó a los personajes de la serie que interpretó, logró llevarse a casa muchos de estos premios. Es un hecho que el éxito de Yaman no se limita solo a su actuación. Kahn Yaman, que también tiene una gran base de seguidores en todo el mundo, también llama la atención con su interacción en las plataformas de redes sociales. Los vínculos que establece con sus fans a través de sus publicaciones en las redes sociales, y sus actitudes sinceras lo hacen destacar no solo como actor sino también como un fenómeno de las redes sociales. Por otro lado, los premios de Kahn Yaman se amplían no solo en el ámbito de la actuación, sino también con su apoyo a obras benéficas y proyectos de responsabilidad social. Yaman, que destaca no solo por su carrera sino también por su sensibilidad hacia la sociedad, está dando pasos firmes para convertirse en una figura que inspire a sus fans. La exitosa carrera de Kahn Yaman llena de premios, y sus contribuciones a la sociedad lo convierten en uno de los actores más queridos y seguidos en Turquía. Esta tabla de éxito muestra que la carrera de Yaman continuará de manera brillante y exitosa en el futuro. Sus fanáticos siguen esperando con mucha emoción sus nuevos proyectos y su carrera llena de premios. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. El exitoso actor Kahn Yaman, que cuenta con una gran base de seguidores en todo el mundo, volvió a hacerse un hombre con su éxito en la ceremonia de entrega de premios Maratea. El apuesto actor, quien fue considerado merecedor del premio a mejor actor en la ceremonia, se ganó la admiración del público con el impresionante discurso que pronunció junto con el premio que obtuvo. Mientras que la ceremonia de entrega de los premios Maratea reunió a los nombres más ilustres del mundo de la televisión y el cine, Kahn Yaman, cuyo nombre ha sido mencionado frecuentemente entre los premiados de este año, dejó su huella en el escenario al recibir su galardón. Kahn Yaman, quien deslumbró con su elegancia y se convirtió en la estrella de la alfombra roja, mostró la felicidad de ganar el premio. De pie frente al micrófono mientras recibía su premio, Kahn Yaman pronunció un emotivo discurso y agradeció a sus fans. Yaman dijo, ganar este premio es verdaderamente un gran honor para mí. Es una victoria no solo para mí, sino también para todo el equipo y mis fanáticos. Que me ayudaron a ganar este premio. Se lo dedico a ustedes. Creó momentos emotivos con sus palabras. Al mismo tiempo, Yaman habló sobre sus proyectos y su carrera como actor en su discurso de premiación y emocionó a la audiencia al hablar brevemente sobre sus proyectos futuros. Dio buenas noticias a sus fans diciendo, no puedo esperar a conocerlos con nuevos proyectos. Creo que lograremos muchos más éxitos juntos. El sincero sentido discurso de Yaman se difundió rápidamente en las redes sociales y recibió un gran reconocimiento. Parece que los fans no olvidarán este momento especial, y el emotivo discurso de Yaman durante mucho tiempo. Este prestigioso premio, que Kahn Yaman ganó en la ceremonia de entrega de premios Maratea, aumentó una vez más el índice de éxito de su carrera e impulsó al público a esperar con impaciencia sus futuros proyectos. Kahn Yaman dejó su huella en la ceremonia de premiación con su emotivo discurso. Kahn Yaman, uno de los actores más populares y exitosos de Turquía, fascinó a la audiencia con el emotivo discurso que pronunció junto con el premio que ganó en la ceremonia de premios Maratea. Yaman, que llamó la atención con su actuación y actuación en el escenario, fue apreciado no solo por su propio éxito, sino también por compartirlo con todos los que lo llevaron hasta este punto. Mientras recibía su premio, Kahn Yaman se paró frente al micrófono y pronunció un emotivo discurso. Me gustaría agradecer a todos los que me hicieron estar aquí hoy. Dedico este premio no solo a mí, sino también a todos mis compañeros de equipo, productores, directores, personal del set y, por supuesto, a ustedes, mis queridos fans, que han estado conmigo en este viaje y han estado conmigo en cada momento. Para ser la vida que soy hoy. Yaman, quien regaló momentos emotivos con las palabras todos me trajeron algo, una vez más conquistó los corazones de los espectadores con su sincero actitud. Al expresar su gratitud al recordar a todos los que contribuyeron a su actuación y sus proyectos, Yaman dijo, estoy agradecido a todos los que me guiaron en este viaje, y me llevaron hasta el día de hoy. Cada proyecto, cada personaje, cada set me llevó un paso más allá. Cada una de mis experiencias me ha llevado a donde estoy hoy. Es imposible para mí olvidar a todos los que contribuyeron a que ganara este premio, dijo, expresando su respeto y gratitud por el pasado. Además, Yaman hizo en su discurso un comunicado lleno de palabras esperanzadoras sobre el futuro y dijo, estoy deseando conoceros con nuevos proyectos y nuevos personajes. Trabajo para ser cada día un Khan mejor, y es un honor para mí continuar este hermoso viaje con ustedes. Este sentido y sincero discurso de Khan Yaman tuvo un gran impacto en cuanto a compartir los sentimientos y el desarrollo interior no solo de un actor, sino también de una persona. Si bien estos momentos llevaron a la audiencia un viaje emocional, la simplicidad y sinceridad de Yaman capturaron corazones una vez más. Khan Yaman, que llama la atención por su éxito en la actuación y su dedicación a su desarrollo personal, continúa su nombre como uno de los nombres más destacados de Turquía ampliando su base de fans día a día. Palabras significativas de Khan Yaman, seguiré produciendo proyectos para niños. Khan Yaman, que recibió un gran aplauso con el galardón que obtuvo en la entrega de premios Maratea, dio señales no solo de su propia carrera sino también de sus proyectos de futuro en su emotivo discurso. El guapo actor continuó su discurso, y anunció que seguirá haciendo proyectos para niños. Después de tomar el micrófono, Yaman dijo, ganar este premio es un gran honor para mí, pero cada persona y experiencia que me permitió ganar este premio me llevó un paso más allá. Por lo tanto, no veo este éxito como solo mío. De ahora en adelante, seguiré trabajando para los niños durante toda mi carrera. Seguiré haciendo proyectos, afirmó. Yaman afirmó que estar en contacto con los niños, y tocar su mundo significa mucho para él. Los niños son nuestro futuro y es nuestra responsabilidad brindarles cosas hermosas y apoyar sus sueños. Seguiré haciendo proyectos para niños hasta el final de mi carrera. Sus sonrisas y esperanzas son para mí la recompensa más valiosa, afirmó, comprometiéndose con sus proyectos de futuro con emotivas palabras. Estas declaraciones del actor tuvieron gran repercusión en las redes sociales y emocionaron a sus fans. La actitud sensible de Kan Yaman hacia los niños, y su afirmación de que uno de los objetivos de su carrera es apoyar proyectos en beneficio de la sociedad le distinguen no solo como actor sino también como una persona socialmente responsable. Mientras sus fanáticos esperan con gran curiosidad y emoción los futuros proyectos y trabajos significativos para niños de Kan Yaman, estas declaraciones demuestran que la carrera del actor ha cobrado una nueva dimensión, y no solo en el mundo del entretenimiento. Señala que quiere desempeñar un papel activo en proyectos de responsabilidad social. Kan Yaman, uno de los actores más destacados de los últimos tiempos, se refirió a las dificultades y acontecimientos desagradables de su vida en su discurso en la ceremonia de entrega de premios Maratea, y destacó que estas experiencias lo llevaron aún más lejos. Estas palabras del famoso actor fueron interpretadas como una referencia a algunos hechos que vivió recientemente. Yaman sinceramente tomó el micrófono mientras subía al escenario y dijo, «A veces en la vida encontramos dificultades y experimentamos eventos desagradables. Sin embargo, creo que todo lo que experimentamos nos hace más fuertes y más sabios. Vi las dificultades que experimenté como oportunidades de aprendizaje y estas experiencias me hicieron avanzar», dijo. Estas palabras del famoso actor fueron interpretadas como una referencia a algunas noticias, y hechos que han aparecido recientemente en la prensa y redes sociales. En su discurso, Yaman afirmó que estas experiencias lo hicieron madurar y contribuyeron a su crecimiento profesional y dijo, «Estas experiencias me formaron no solo como jugador sino también como individuo. Afrontar las dificultades me hizo más fuerte y me ayudó a comprender la vida más profundamente», afirmó emocionado. Si bien estas palabras de Khan Yaman crearon un profundo impacto entre la audiencia, también tuvieron amplia repercusión en las redes sociales. Si bien la actitud abierta y sincera del jugador fue recibida positivamente por sus fanáticos, su decisión de convertir sus dificultades en oportunidades de aprendizaje, y fortalecerse a partir de estas experiencias reveló una vez más la postura madura y sólida de Yaman. Luego del sincero discurso de Khan Yaman, los fanáticos no dudaron en darle moral y energía al famoso actor compartiendo su amor y apoyo en las redes sociales. Este periodo en la carrera de Khan Yaman llama la atención no solo por sus logros profesionales, sino también por su fortaleza y madurez para afrontar las dificultades que vivió. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.